Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Bella Montejo y este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy 20 de mayo. Se incrementa el potencial para lluvias, esto debido a la influencia del giro centroamericano ubicado al sureste de la región, generando lluvias moderadas en el oriente, noreste y sureste de Yucatán, centro y sur de Campeche, así como acumulados de lluvias fuertes en el centro y norte de Quintana Roo. Las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 35 a los 40 grados en los estados de Yucatán y Campeche y mientras tanto para Quintana Roo las temperaturas estarán oscilando entre los 31 a los 35 grados. Las temperaturas mínimas para mañana estarán entre los 20 a los 24 grados celsius. Los vientos serán moderados de componente este sureste con rachas entre los 40 a los 50 kilómetros por hora en gran parte de la región. Tomen sus precauciones. Hasta luego.